¡El rumbo más cumbialo de Bolivia! ¡Más y más! ¿Qué, qué, qué? ¡Más y más! ¡Más y más! ¿Cómo dice? ¡Vamos a cantar! Quédeme solo, qué triste estoy Nada consuela mi corazón Quédeme solo con mi dolor Quédeme solo, hoy por favor ¡Cómo dice cantamos fuerte! ¡Ella se fue! ¡Lecos de mí! ¡Ella se fue! ¡Ella se fue! ¡Quiero morir! ¡Ella se fue! ¡Con otro amor! Deje que llore Su desamor ¿Dónde está la gente de Cochabamba? Levantamos las manitos, arriba los cochabitos ¡Eso! ¡Más y más! ¿Cuánto se sabe la letra? Vamos a cantar, a ver cómo dice cantamos Déjenme solo, váyanse ya Me tendría, mi soledad Déjenme solo, quiero aceptar Así de solas, mi realidad Y como dice Ella se fue, le cruce a mí Ella se fue, quiero morir Ella se fue, con otro amor Dejen que llore, su desamor Y la vueltita sexual de todas las mujeres Quiero ver la vueltita en la gradería Tú el mundo, las palitos de arriba ¿Dónde están los enamorados? Y las manos arriba, las palmas Y las manos arriba, las palmas Vamos a cantar, todo el mundo A ver cómo cantamos, cómo dice Ella se fue, le cruce a mí Ella se fue, quiero morir Ella se fue, con otro amor Dejen que llore, su desamor Para toda la gente hermosa de Bolivia Esto es más y más En vivo Ritmo, sabor, sentimiento Muchísimas gracias